Música Hasta aquí las raíces sería un desastre porque lo desmontarían todo. Esos son filamentos que salen de las raíces y van para abajo siempre y buscan humedad. Llevamos unos días muy secos pero normalmente están cargadas de agua. Y a nosotros nos interesa que estén aquí porque alguna gotita que baja es interesante porque mantiene la cueva viva. Las impuridades calcáreas y construyendo otros tipos de escultas. Estalagmita con una estalactita, origen de una posible futura columna. Estas son estalactitas que se llaman fistulosas o macarrones. Son tubos de la basura pero en aquella época se comían un trozo de animal que fuese una cabra o una abeja y luego lo tiraban más para abajo donde no vivían. Entonces ese era mucho menos el aspecto antes que... Vale, vertical o inclinada la forma, el espeleotema tendrá una forma distinta. Eso se llama colada parretal y no es más que una columna que hemos visto pero pegada a la pared. Se va cristalizando creando ese efecto como si fuese parafina. También quedan muy fáciles de ver aquí al lado de los estratos. Aquí arriba tenemos una zona más oscura pero sí que se puede romper cuando hay mucha presión. Y crea evidentemente el desprendimiento de algunos palacios que son más rojos, otros son más amarillentos. Habéis visitado el centro histórico de Ciudad de Meatro. El palacio delante de la catedral es más rojizo. Eran venas en las canteras que se extraían y costaban más dinero. Entonces los nobles se lo podían permitir. Las casas normales son más blanquitas. Simplemente por ser más raros. A ver si os indico qué son estas. Todas estas. Son conchas. Indicar otro espeleotema. Si miráis por aquí, aquí donde está el puntero, no sé si lo veis todos. Esa es una banderola se llama. En ese caso la gota caía por una superficie inclinada y entonces ha ido esta banderola que parece un fósil de algún animal prehistórico pero no lo es. Es otra conformación, otro espeleotema. ¿Vale? Influimos en procesos que no tenemos nada que ver los humanos y no tenemos por qué condicionarlo. Eso se llama microgurst. Es otro espeleotema. Ya habréis entendido que el espeleotema no tiene que ver con la composición, nada, sino que son varias formas distintas. Y en este caso es la gota que cae cada cuatro o cinco segundos dentro de un agujerito. Y vivo toda esa zona de alrededor, ¿vale? Que está recubierto de una capita blanca que no sería más que la cal que se está empezando a cristalizar. Entonces debe tener una consistencia bastante blanquita toda la zona que hay, blandita toda la zona que hay al lado del agujero. Y luego después, pues más consolidado, más cristalizado, más nos alejamos y menos húmedo está, menos activo, ¿vale? Aquí al lado hay otro microgurst que por alguna razón la filtración desde arriba ha dejado de caer y se ha quedado en esa situación. Si en un futuro volviese a gotear agua, pues esto reempezaría, ¿vale? Y se crearía, pues no sabemos, una columna, depende de cómo se comporte la gota sobre la superficie, ¿vale? Bueno, esa es una columna, ya sabéis, ya me he aprendido a reconocerlo. Aquí arriba tenemos una inscripción, no sé si la veis todos, ¿vale? Aquí pone Miguel Dalmau, 1864. Lo ves desde ahí usted muy lejos, ¿lo ves? ¿Vale? Hay 15 inscripciones históricas. Tienes la piedra ahí, te vas a quedar cristalizado. No, que me cae el agua, me cae una gota. ¿Ves? Te vas a quedar como una estaladita. Sí, me voy a quedar ahí. Te da columna. Las que son más recientes, de 100 años, se consideran vandalismos. El recorrido era mucho más alto, mucho más elevado, entonces debían trepar dentro de esa zona, sobre todo la última de la cueva. Había murciélago, ratas, cucarachas, debía haber de todo. Entonces, mucha vocación. Realmente venía de fuera, debía ser uno de los primeros turistas que hemos tenido aquí en Menorca. Y si en la parte de arriba o la parte de abajo, ¿vale? Vivió en la época miocénica, cuando se ha sedimentado esa piedra. Si paseáis por el casco antiguo en Ciutadella y miráis para abajo en las paredes, encontraréis un centenar de rizos de mar, ¿vale? Porque nos tenemos que imaginar una tierra diferente de la que era Menorca, y además debajo del mar, cuando se ha sedimentado todo ese material, ¿vale? Pero bueno, pues debía ser una época donde vivían... El Camino de Santiago, ¿cómo se llama? De la Vieira. De la Vieira. Ahora cuando bajéis la veréis mejor, ¿vale? Ahí está la Vieira. ¿Sí? ¿Sí? ¿La ves? El reciclo de agua, pero sobre todo el goteo, las filtraciones, son los que alimentan esta balsa de agua que es de unos 1200 metros cuadrados, o sea que nosotros vemos una pequeña barra. No siempre ha estado aquí, ¿vale? Esto, por esa razón, se ha utilizado como necrópolis. Todo el mundo me pregunta si pueden nadar, pero luego se fijan todos los huesos que hay aquí debajo y se le pasan las ganas, ¿vale? Bueno, no tengo nada. El efecto es que son... Se ven mucho más grandes de lo que son, ¿vale? Porque el agua dulce los amplía un poquito, porque los parióticos y los esquines nos superaban el metro 60 de altura, ¿vale? De media. Y las mujeres, los individuos que se han encontrado aquí debajo, son individuos muy jóvenes. Aquí hay una mandíbula, no sé si la podéis ver todos, y se conservan todos los dientes. Y eso es muy raro, porque ellos tenían una dieta muy pobre, dejaron la casa en la recolección para dedicarse a la agricultura, y comían prácticamente solamente cereales, que derivar de esa dieta derivaba evidentemente listo a los huesos. Ahora, si nos quisiéramos quitar del agua, sería un proceso muy complicado. Exacto. El agua dulce tiene un efecto ligeramente ágil de preserva. Ellos consideraban el pasaje de la vida a la puerta como un viaje. Entonces, no se encuentran estructuras funerarias cerca de los poblados. Siempre están en zonas muy, muy alejadas, algunas en barrancos a 30 metros de altura, o en acantilados o en zonas generalmente muy oscuras. La suerte es que las cuevas tienen ese microclima que hace que los restos se hayan conservado muy bien. Es posible que hayan comenzado a formarse cuando el agua estaba seco, pero por la forma que tienen, un poquito así redondeada, es que posiblemente las gotas siguen cayendo y se deposita una pequeña partícula de cal en el fondo, generando unas pequeñas... Exacto. Exacto. Y luego hay otras. Pues en la parte del techo veis muchas conformaciones, porque aquí sí que hay mucha actividad. Todas las pistulosas tienen su gotita, la parte de la punta de los tubitos son muy claras, porque son muy recientes, y luego tenemos otros tipos de coloraciones en función de los minerales que se filtran con el agua. En este caso es una estalatita que ha sido arrancada. Aquí si miráis en el corte de la secundión, veis unos anillos. Eso sería como un árbol que va creciendo. ¿Por qué la arrancaron? Porque aquí en los años... Aquí tenemos una zona que está más inactiva, digamos así, para hacer vuelta. Y aquí detrás tenemos... O sea, venían directamente a extraer material para construir algún objeto decorativo, un cenicero, el primer pendaño de una casa, es un material que siempre ha tenido muchísimo valor en la edilicia, y tiene esa calidad que es semi-transparente. Y entonces, en función de los años que tiene, tiene un color más amarillento, o más rojizo, más oscuro. Antes encontramos una zona que era muy bonita, pero no me acuerdo dónde estaba. Bueno, pues los colores varían en función de los minerales que se han filtrado y se han cristalizado. En este caso es una zona ya muy dura, esa es una piedra. Mira, aquí intentaron cortar un trozo, ¿eh? Intentaron cortarlo, pero no consiguieron. Entonces está como el corte, pero debe ser tan duro, tan duro, que no han conseguido abrirlo, ¿vale? Hoy en día... Eso es un lugar teniente, ¿eh? Es un... Está escrito en francés, porque el lugar teniente... Uy, que no caiga nada en el lago, por favor. Eso me he olvidado decirlo. Que se te cae en el lago aquí. Y... Bueno, es el señor John Woo Ham, o algo así no se ve. Y eso es del cuerpo de granaderos, ¿vale? Pero en aquella época eran cuatro gatos y dejaban su rastro, ¿no? De sus visitas, ¿vale? Y aquí tenemos todas las fistulosas, aquí sí que son muy activas, cada una con su gotita, que va cayendo y construyendo más... más formaciones y más espeleotemas. ¿Cuántos años debe tener esto? No lo sabemos. Si deja de llover, pues la cueva se queda... Se queda seca, ¿no? Eso es un tema. No, 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 no. Bueno, en esa zona de aquí no es que haya nada especialmente novedoso respecto a todo lo que hemos visto. Simplemente es, bueno, el Museo de Ciudadilla, que es un hombrecito así finito, finito que no ha tenido nunca miedo de meterse en cuevas muy estrechas y que es el protagonista de todo eso, porque sin él hay muchas cuevas que no subían. Serían vándalos, pero ya de la época prehistórica. No sé si estáis presente estas tacitas de barro, platos de barro expuestos en los museos, que a veces tienen como una capa brillante y los puntitos blancos, sobre todo a la hora de la cocción. Y entonces, pues, utilizaban habitualmente ese material para utilizarlo en su trabajo de construir las herramientas que no necesitaban para alimentarse. y entonces, pues, que no se le ocurre sentarte ahí. No, ya he salido. Ya has venido. Es que a quien se le ocurre sentarte ahí. Para que te ha sentado el banco y se con esto. Para coger el este, ¡Uy! 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 Gracias.